Y aquí está, como les dije, andaba Ronald Milmaña. El opositor Ronald Milmaña es expulsado una vez más. Ustedes ya se recuerdan, en el pasado lo expulsaron, ¿verdad? Porque le dijeron, ya les habían dicho, miren, no queremos a ningún político por aquí, hombre. O sea, no queremos ahí mezclar una cosa con la otra. Así es que lo mandaron a peinar a Zapos Arrios al guate. El opositor Ronald Milmaña es expulsado de la marcha de trabajadores. Un integrante de la clase trabajadora le pide no involucrarse en la actividad porque está quemado y nadie los quiere. Vaya pandi, vaya bozada. Sí, oigamos, oigamos, mis amigos, acá, para que vean, lo mandan a peinar a Zapos Arrios al guate. Bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Retírese, no queremos políticos acá. Usted ya está quemado, señores. Bueno, quemado y podrido y de todo, ¿eh? No queremos los políticos acá. Habíamos dicho eso. Retírese, porque están quemados. Retírese. Están quemados. Nadie los quiere. Y no hace caso, queda todavía ahí de, se queda ahí todavía renuente, ¿verdad? ¡Qué paloma! No, mi justicia, yo lo que veo a futuro es que los sectores se van a seguir uniendo y van a seguir protestando. Ya la gente ya no aguanta que le estén diciendo desde arriba las cosas. Bueno. Vaya, ahí está. Lo mandaron a peinar a Zapos Arrios al guate. Si usted se viene agregando en este momento a este en vivo, oiga cómo sacan ahí a Ronald Vilmañas. Esto no es nuevo. Esto ya se lo habían dicho desde antes, ¿verdad? Ya en otras marchas hemos visto que también lo han sacado y se ha encachimbado. Y en esta no fue la excepción. Lo mandan a peinar a Zapos Arrios al guate. Ya habían dicho, habían mencionado de estos grupos que no querían a ningún político por ahí, ¿verdad? ¡Hectores, trabajadores, que no queremos los políticos acá! Habíamos dicho eso. Retírese, porque están quemados. Retírese. Están quemados. Nadie los quiere. ¡Ja, ja, ja, ja! Está quemado. Nadie los quiere. Así es que retírese, por favor, les. ¡Aplausos, por favor! Bueno, ya ven, ¿verdad? Ya ven, ya ven. No lo quieren, hombre, pero él dice que sí. Él, estoy más que seguro que va a empezar a decir, no, pues es que si a mí me estaban llamando, si yo llegué a representar, que no sé qué. Ronald Vilmañas, dice, llama sinvergüenzas a las personas que no quisieron marchar este día con las organizaciones sindicales. Ya ven, ahí va. Por eso es que no quieren a estos políticos, ¿verdad? La gente de la diáfora, miren, anda gente de Cozani, andan todos los médicos, ¿verdad? Y muchos maestros, todos los maestros del grupo de Hidalgo, aquí están. Ah, del órgano judicial también se han hecho presentes. Así que yo felicito a todos los trabajadores, porque esta es la única forma de que puedan ganar sus luchas. Que se separaron esos, qué bueno que se vayan los malos, que se aparten, que se aparten Montano, que se aparten Pasetino y que dejen libres a los maestros. Ronald, piensa que las autoridades van a responder, piensa que las autoridades van a responder ante la marcha. Lo peor es que las autoridades le mintieron, no le van a dar nada después. Ah, ahora pusieron tantos retenes en el país, qué bárbaro, el gran miedo que tienen. Políticamente, ¿quién ha ganado? ¿Educación o el gobierno? Porque lo que se ve es la división en el país. Políticamente ganó el pueblo valiente que hay que estar aquí presente. Oigan, políticamente ganó el pueblo que está aquí presente. No, no, ganó el pueblo que les dijo salud, lulú, a todos ellos, ¿verdad? Eso no lo dice, o sea, los que están ahí están en contra de las medidas, ¿verdad? O sea, que es diferente. Hay algunos sectores que, bueno, ellos consideran que se tienen que llevar a cabo otro tipo de medidas a favor de ellos, ¿verdad? Pero, o sea, eso no generaliza con el pueblo, porque el pueblo está alegre con lo que está sucediendo y está apoyando al presidente. Si no, pues vean todas las encuestas, que ni siquiera son de nuestro país de Salvador, son internacionales y se muestra cómo da el pueblo el apoyo al presidente Nayib Bukele, endosando el voto de confianza, ¿verdad? Yo me refiero a la negociación de Andrés. Ah, no, ahí fueron un par de sinvergüenzas que se vendieron, que Montano y Pazetino. Esos fueron los que vendieron. Ellos no han ganado nada. Tuvieron una pinche... Qué sé yo cuánto les habrán dado. Bueno, ahí tenían algunas declaraciones que brindaba Ronald Minmaña, ¿verdad? Y, por supuesto, que a él ya lo habían sacado. Desde antes de eso le dijeron, salud, Lulú, ¿verdad? Que no lo querían ahí porque está quemado, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué anda haciendo? Pero él, de necio, ¿verdad? De chute, siempre siguió ahí, ¿verdad? No se fue, no se fue. Bueno, ahí escucharon también, ¿verdad? Cómo hace un par de minutos le mostrábamos la petición que hacía esta persona. Ella es Sonia Viñarta, del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, quien estaba pidiendo apoyo de la población ante el fracaso de la marcha que convocaron para el día de hoy, sábado, ¿verdad? Es que por eso ya estaba, hey, vengan, vengan, no nos dejen, ¿verdad? Háganse presentes, pero, bueno, ni modo, esto era como la... De los recortes de plaza, el congelamiento. Era como el decir, bueno, ayúdenos, por favor, ¿verdad? No nos dejen perder. Muy buenos días a toda la población salvadoreña. Esta mañana, feliz y orgullosamente, las organizaciones que conformamos el Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora, nos estamos empezando a concentrar en la Plaza El Salvador del Mundo para manifestarnos, ¿verdad? Por las distintas vulneraciones de derechos laborales, por el retroceso en las conquistas. Así que hacemos un llamado a quienes todavía lo están pensando, que se acerquen, que apoyen, porque esta lucha es para todos y todas. Y sobre todo, quiero hacer un llamado a las mujeres. Todo este retroceso que tenemos respecto de los recortes presupuestarios, de los recortes de plaza, el congelamiento de los... ¿De los qué? Díganle, soplenle. El congelamiento de los escalafones que hay en las instituciones. Hasta se le vio olvidado que era el de los escalafones. No, hombre. Tanta información que tengo, ¿verdad? Todo esto al final no solo afecta a los y las trabajadoras, afecta a la población salvadoraña. Va, eso ya se los dejo hasta ahí porque ya lo habíamos mostrado, ¿verdad? Solo era para recordar a los que iban agregándose en este momento, a este en vivo, otra vez, para los que van en este preciso instante conectándose. Les vuelvo a mostrar por acá también las imágenes de cómo la cantidad que llegaron, ¿verdad? Ahí para que vean, de tomas aéreas, ¿verdad? Eso es el grupo. Y se vio ahí muchos de ellos vendedores, muchos también periodistas, reporteros, los cuales andaban por ahí. Así es que, o sea, ellos no mueven ya nada, ¿verdad? Esa oposición. Bueno, vimos también a los maestros Roshi, que por ahí andan. Y ustedes escucharon que mencionaban ahí que han detenido, dice, a muchos buses, dice que transportaban a las personas que se iban a manifestar. Como por ejemplo acá, eso es lo que trata de mostrar en un video el diario Colatino, ¿verdad? Que ustedes escucharon hace un par de días, quien estaba hablando ahí del Colatino. Estaba mencionando ahí cosas solo en contra del presidente. Bueno, es opositor, ya saben, ¿verdad? A pesar de la ayuda, ustedes se recuerdan en un momento cuando el presidente ayudó, ¿verdad? A estos panfletos, ¿verdad? Para que no dijeran que los quería acabar, ¿verdad? Sino que les tendió a la mano en un momento el presidente. Bueno, acá dicen, retenes en diversos puntos de carreteras en el marco de la Marcha Blanca. Esa carretera Sonsonate a El Salvador. Y muestran este video. Pero esto, mis amigos, es algo que ocurre todos los días ocurre, mis amigos. Todos los días ocurre, ¿verdad? Porque las autoridades están pendientes de la seguridad y quieren evitar que se estén trasladando miembros de estructuras lindiciales, que se estén trasladando ilícitos. Así es que les tocó la suerte de que tuvieran ese bus. ¿Y qué van a hacer? Pues va, o sea, no es de que estaba premeditado, sino que es un proceso que se da siempre, ¿verdad? Y ya es aleatoriamente. Y le tocó a este. Y, pero la persona lo grabó. Bueno, no hay sonido. No hay sonido, mis amigos. Ahí está, donde los está colocando para que ya después de haberlos revisado, ¿verdad? Los permiten subirse nuevamente. O sea, si esto fuera como ellos dicen, ¿qué pasa? Se detiene, pero el bus se puede detener. Pero no van a detener a las personas. Sino que se vuelven a subir y el bus continúa su curso. Así es que esa no es ninguna excusa para decir que por eso no llegan. O creen ustedes que solo porque los detienen, los revisan y después los dejan ir, entonces ya no van a ir a las marchas. ¿Verdad que no? O sea, simplemente esto es algo que sucede diariamente en el territorio nacional. Y eso no quiere decir que les impiden llegar a las marchas. No. O sea, los revisan y si no, el que nada debe, nada teme. Si no llevan ilícitos, si no son miembros de estructuras negociales, o sea, se sube nuevamente al bus y el bus prosigue para su destino. Así es que que no vengan con inventos, ¿verdad? Bueno, vamos a mostrarles algo más por acá. Miren esto. Voy a tomar un poquito de agua, permítanme un segundito, pero ahí están viendo ustedes las imágenes. Bueno, ahí está, anduvo también Marvin, ¿verdad? Marvin se hizo presente también. Ahí está Marvin Aguilar. A esto ustedes saben que ya les dijeron, ¿verdad? Las personas que andaban ahí les dijeron, váyanse. Ustedes están quemados, muévanse. Circulando, circulando, ¿verdad? Marvin y Ronald ahí se encontraban. Son captados, dice, en la marcha. Blanca dejando en evidencia los propósitos políticos de la misma. Vaya, para que vean, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? A este lo sacaron. Lo escuchamos ahí en el video. A Marvin no escuchamos, pero sin duda quizás también le dijeron, ¿verdad? Le deben de haber dicho que también desaloje, ¿verdad? Así es que ahí están los que se hicieron presentes. Acá, como se encontraba también de las personas que llamaron. Miren. Como siempre, el FMLN siempre acarreando, ¿verdad? Hay personas de la tercera edad. Miren. Algunos incluso hasta vemos que son rostros conocidos que ya muchas veces los han llevado, ¿verdad? Estas son las personas a las cuales siempre acarrea el FMLN. Ahí los ven. Vamos a ver más acá también otras de las imágenes. Bueno, estas ya se las había mostrado a ustedes, pero una vez más las vemos por acá. ¿Eh? De los que llegaron. Ahí los maestros Rochi que no pueden faltar. Siempre que hay una marcha y tiene que ver el FMLN, allá andan, ¿verdad? Allá andan con los morteros. Allá andan con las varillas. Allá andan con los cuetes de vara. ¡Qué paloma! Bueno, les recuerdo, mis amigos, antes de que se me vayan. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Libéren sus likes, ¿verdad? Para que se vean por acá reflejados y podamos llegar a muchas más personas que se enteren de algo que ellos siempre tratan de decir, ¿verdad? Que de mentir algo que ellos dicen que tienen. Apoyo. Y eso no tienen para nada. Bueno. Bendiciones. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana, mis amigos. Vámonos, DJ. Con todos los poderes. Suéltela, suéltela. Sí. Ah, saluditos para aquellos, ¿verdad? Que andan ahí con unas cuantas copitas, dicen. ¡Salud! Suéltela, pues. Suéltela, pues. Suéltela, pues.